Es grave el rezago educativo en la comarca lagunera, ya que de acuerdo a datos del Instituto de Educación para los Adultos, el 23% de los habitantes mayores de 15 años se encuentra en esta situación. La carencia económica fue el principal factor de que en nuestra región, el 7% que corresponde a 16,345 personas, sean analfabetas, 59,165 no terminaron la primaria y 158,721 no concluyeron la secundaria. Muchas de estas personas que se encuentran en esta condición de rezago abandonaron la escuela porque tenían que apoyar en las labores de la casa o porque tenían que ir a trabajar para ayudar al sustento del hogar. Lo que significa que uno de cada cuatro laguneros no cuenta con educación básica. Estos son factores que limitan mucho la continuidad académica de las familias. El hecho de que haya esta población rezagada significa que muchos de estos laguneros no tienen las suficientes condiciones salariales para darle una vida digna a sus familias. Limitante que impide al empleado o trabajador con este nivel de escolaridad acceder a otro cargo opuesto con un sueldo mejor renumerado y en muchos casos con más prestaciones como seguridad social. Grisel Danguiano, Meganoticias.